A partir de este lunes 12 de febrero inició el periodo de intercampañas que durará hasta el 29 de marzo, por lo que los aspirantes a un puesto de elección popular deberán abstenerse de aparecer en spots de radio y televisión e invitar al voto, ya que podrían perder su registro. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Vianelo, recordó que a partir de esta fecha no podrán hacer actos de proselitismo porque incurrirían en actos anticipados de campaña que en esta etapa del proceso evidentemente están prohibidos. Aclaró que los aspirantes podrán asistir a entrevistas en medios de comunicación, pero será su responsabilidad evitar incurrir en un acto de llamado al voto o hablar de sus propuestas. En la entrevista para Notimex, el titular del instituto dijo que no pretenden imponer un toque de queda a los aspirantes, sino evitar que se vulnere la equidad de la contienda.